El Día Mundial de la Salud se instituyó un 7 de abril para conmemorar el aniversario de la Fundación de la Organización Mundial de la Salud. Hoy nos ofrece una oportunidad única para movilizar la acción en temas específicos que preocupan a las personas de todo el mundo. En este caso venimos a la Plaza 9 de Julio y montamos todo un sistema para que los donantes voluntarios que tengan las ganas de venir hasta acá puedan hacerlo. ¿Cómo es la respuesta de la gente? La respuesta de la gente es interesante, vienen, se acercan, preguntan, se convencen y logran venir a donar voluntariamente y están respondiendo bien. La donación voluntaria es algo que salva muchas vidas, o sea cada voluntario que logre venir a donar, que se anime, va a estar salvando tres vidas, digamos que por ejemplo no le estén pasando bien y puedan necesitar la sangre. Donando sangre, ¿por qué eligió donar sangre? Para colaborar, por colaboración. ¿Es la primera vez que donan? No, es la segunda vez. ¿Has sido donar sangre? Sí, sí. Ya que no podemos ayudar de otra manera, por lo menos así, donar sangre es ayudar con... ¿Es la primera vez que donan? No, no, soy donante siempre. ¿Recomendaciones para la gente que donen? Sí, que donen, sí, por favor, que ayuden de esa manera.